Bueno, el compromiso del presidente siempre ha sido hacer obras en todo el país, específicamente hablando de Puerto López, pues tenemos la suerte de que él nos ha dedicado tiempo, nos ha dedicado su atención, nos ha dedicado cariño, aprecio, y ha querido hacer buenas cosas en Puerto López, pero en cuanto a la facilidad pesquera, lo que les puedo decir es que ustedes escucharon al gobernador que aún no se da fechas, el presidente dio fechas, pero no sé qué ha pasado, no puedo, no soy la voz oficial para decir exactamente qué es lo que ha sucedido, pero yo dije algún día, las obras que el presidente dice que va a hacer, las hace, aunque lentas, pero algún rato llegan, de que la obra de la facilidad pesquera va a llegar, va a llegar, fechas no la dieron ellos, no la puedo, yo tampoco como dije hace un momento, no soy la voz oficial, pero esperemos unos días, mientras ahora hubo cambios de mando, de ministros y por ende de lo que concierne a la provincia también hubo cambios, entonces esperemos que con estos cambios ya se estructuren bien, sepan bien lo que van a hacer, que analicen todo lo que hay que hacer y luego nos den alguna respuesta, y más que nada que le deje claro al gobernador que aquí hay una autoridad y que quien venga a hacer la obra tiene que presentarse para nosotros saber exactamente qué es lo que nos van a hacer y poder pues con el equipo técnico del municipio no fastidiar la vida, sino ayudar para que nos dejen las obras bien hechas, porque las obras son para nosotros los puertolopenses, y si yo como alcalde no hago las cosas, no veo que dejen bien hecha la obra, ¿quién más? ¿quién más? Entonces, en el malecón hay falencias, desgraciadamente no fui escuchado, pero ahora pues sé que el presidente va a hacer caso y ya le voy a enviar un oficio haciéndole conocer que no han arreglado absolutamente nada, porque no lo vamos a recibir definitivamente mientras no nos arreglen todas las falencias que existen. La facilidad pesquera de llegar en su momento, el gobernador que es la voz oficial, a decir cuándo está lista ya, empiezan con la obra. Miren, ahí hubo un problema, esa obra inicialmente fue proyectada justamente donde se va a hacer ahorita, yo incluso me atreví hasta a discutir con gente del ambiente que decían que la playita era desobadero de tortugas, yo incluso les dije que eso era una playa pequeña de unos 300 metros de distancia que tenía pura piedrilla en la playa y cómo iban a desobar las tortugas ahí, solo que trajeran retroexcavadoras les dije para poner su huevo, pero no nos pararon bola, bueno, el asunto quedó ahí para ahora después de año y medio, ¿Se perdió tiempo? Se perdió año y medio, que tranquilamente ya esa obra ya fuera por mitad o si es posible ya mismo terminada, pero bueno, en buena hora ojalá Dios quiera que no pase nada y se dé la obra, yo no puedo decirles cuándo ni a qué hora ni nada mientras la voz oficial que es el gobernador no nos diga. La presencia del gobernador haciendo esta mesa de trabajo acá en Puerto López viene a balizar y algunos compromisos también que se tienen, aparte de esto. Bueno, estos son compromisos que adquirimos siempre los representantes, él como delegado, como voz oficial del gobierno, nosotros como representantes de la municipalidad representantes de nuestro cantón, pero más allá de eso pues esperemos que lo que se trata pues se cumpla, es la primera reunión del año, esperemos que también Javier, el gobernador, cumpla con lo que en este caso se ha hecho cargo de tratar de ayudar o ayudar. Tengo la seguridad así, veo a una persona seria, lo veo muy honesto, muy dinámico, esperemos, porque nosotros como Puerto López solo no podemos hacer las cosas, es bien difícil, la economía de este municipio está quebrada con el presupuesto que nos bajaron en el 2016, si seguimos igual estamos a expensas de que nos dé Papá Correa o el gobierno en sí, las obras de lo contrario estamos fregando, nosotros estamos con los proyectos que tenemos presentados y vamos a tratar de gestionar para ver qué más logramos del gobierno, porque definitivamente de las arcas municipales es imposible hacer obras. Gracias.